Vete a la lombia Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás No te sellan, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, ni cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que parqué Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que parqué Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche subo, no me llegue el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Te lo pagaría por tener tus besos Y te debes cambiar algo de pensamiento Tengo la silencio, pero ya no aguanto Y si vas a ver, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Y mi corazón necesita respuesta Y mi corazón necesita respuesta Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que parqué Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que parqué Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Un día de noche subo, no me llegue el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Te lo pagaría por tener tus besos Y te debes cambiar algo de pensamiento Tengo la silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Y mi corazón necesita respuesta Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que parqué Perdóname, solo quisiera ver tu corazón ¡Venta, Inglaterra! ¡Venta, Inglaterra! Gracias.